No existe un momento del día en que puedo apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella medida en que no surjas tú. Ni puedo escucharla si no lo escuchas tú. Es que te has convencido en parte de mi amor. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amada mío, estoy. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas. Es que te has convencido en parte de mi amor. Ya nada te consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amada mío, estoy. Conmigo en la distancia, estoy. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas.